Aplausos La participación de los championship al Ben Aguero es uno de nuestros favoritos de la noche El Cajarín Guterres, con el que incluió 23 años El que tiene los ganadores de 10 años Otro uno de prácticas La ganador es México en el 2017 Colón en el 2018 Madrid en el 3rd y es el Tricenton, Paganendo, S.A. 2010, los dos triunfos en Parma, un segundo lugar y arrancate, el Tricenton, esto se llama un Tric, en medio de un Tric el Caj particulier, el Tricenton, esta recogida por el tabla comparison, el Tricenton, esta recogida esta recogida El joven de Sevilla En el inicio Y de la vida de un double crack Superman El viento donde otros tienen miedo Lo ha dicho Daniel El Pajarillo Corre El double crack Quincada y sin manos Impresionante El Pajarillo Corre Decidió meterse en los cinco finalistas Bien Daniel La Pajarillo Corre La Pajarillo Corre El segundo que es que... ¡Gracias! 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 Un secreto que nada más, lo vamos a ver unas 25.000 personas que estamos aquí. Dani Torres cumplió el año antes de ayer, no tuvimos oportunidad de practicarse, no como el debido. Así que, ahora, ahora, tres, le vamos a contar el feliz cumpleaños. ¿Qué te parece? Así es. Un saludo, ¿eh? Uno, dos, tres. A ver, esa prisa. ¡Más fuerte! ¡No tienes un aplauso! ¡No tienes un aplauso! ¡Impresionante, mi amigo! Definitivamente, este piloto más peligro de la puntuación en estos momentos. ¡Cont可能as, nosotros! ¡94.55! ¡Cintiva. ¡Estoy peando! ¡83.55! ¡ он — — — «